Saludos Curiosos del Mundo, ¿sabes que en el planeta existen muchos alimentos que debido a su procedencia pueden tener un costo elevado y por lo mismo ser considerados exclusivos? Este es el caso del cavial, un producto que es mayormente consumido en algunas partes de Europa y aunque a muchos les parece una delicia, hay otros que prefieren y probarlo. ¿Y a ti te gustaría probarlo? Déjame tu respuesta en los comentarios. Debido a su forma de producción es normal que los precios del cavial varíen, sin embargo es un alimento que es considerado caro ya que también es exótico. Yo sé que debes estar preguntándote ¿de qué está hecho el caviar y de dónde proviene? El caviar es un producto que proviene del mal ya que son las huevas del pez esturión. El más consumido es el beluga, este pez es una especie que vive en grandes lagos del este de Europa como en Rusia así como en el centro de Asia. Se cree que los primeros en consumirlo fueron los persas ya que estos aseguraban que les daba fuerza y resistencia para salir victoriosos en sus batallas. Y yo me pregunto, ¿y si yo lo consumo, podría salir victorioso de mis deudas? ¿Qué piensan ustedes? Déjame decirte que en la Edad Media se consideraba que el cavial era un alimento consumido principalmente por la clase baja, lo usaban como sustituto de la carne. Luego los hermanos Petrosian, estos estafadores, eh, digo, estos dos grandes comerciantes se encargaron de producir y comercializar este alimento a toda Europa catalogándolo como un alimento para la clase alta y de inmediato aumentaron su precio. Qué interesante, ¿verdad? ¿Te has preguntado a qué sabe el caviar alguna vez? Muchas personas que aún no han consumido el caviar, incluyéndome a mí, claro, se preguntan cuál es su sabor. Aunque este se puede percibir de distintas maneras dependiendo de la persona, lo cierto es que el caviar es curado con sal, por lo que este sabor predomina, así como a la consistencia un poco babosa. Algo que puede quitar la curiosidad de probar este alimento a muchas personas. La mayoría de las veces el caviar, aunque se puede consumir solo, también es común esparcir un poco de él sobre un pedazo de pan, esto como un aperitivo. Y yo me pregunto, ¿por qué si el caviar es una comida exótica y cara? ¿Por qué se come en un pedazo de pan que es un alimento muy común y de los más baratos y accesible casi a todo el mundo? Como que no lo entiendo. Hay que mencionar que existen varios tipos de caviar, además del beluga, como el ocetra, que se caracteriza por tener un color oscuro o dorado. Aunque también se puede consumir el que proviene del salmón, el cual es de un precio mucho más accesible. La verdad yo antes pensaba que el caviar era exclusivo del esturión, pero ya podemos ver que es básicamente la hueva de los peces que se le aplica el mismo proceso que a las huevas de esturión. Te debes estar preguntando, ¿por qué es tan caro el caviar? Bueno, te voy a dejar esta página donde puedes investigar el precio de las distintas variedades del caviar, por si te animas a probarlo, claro. Una lata de por lo menos 30 gramos tiene un precio de 70 euros. 10.000 euros por kilogramo. ¿Cómo que se me está quitando el deseo de probar el caviar? Después depende del lugar de compra, la marca y otras variables externas. Una de las razones por la que este producto puede costar tanto es que para obtener las huevas de la hembra, esta debe ser mayor de edad. O casi dependiendo del país. ¿Cómo así? ¿Te puedes explicar? Sí, es que empiezan a poner sus huevos después de los 16 años. Otro punto para considerar es que el caviar más exclusivo se consigue solamente del esturión beluga, que está en escasez debido a la sobreexplotación y por lo tanto es considerada una especie en peligro de extinción. Sin embargo, existen granjas de esturión que se encargan de la producción de dichos animales, pero dichos lugares requieren de mucho mantenimiento. Finalmente, otra de las causas de su elevado costo es que el pez esturión vive principalmente en el mal caspio, por lo que su importación eleva el precio del caviar. Oye, no lo niegues, yo sé que te gustó este video. Regálame un like, suscríbete para que no te pierdas de mis videos, deja tus comentarios que son importantes para mí, los leo y los respondo. No seas egoísta, comparte este video con tus amigos y familiares y activa la campana de notificaciones para que sepas cuando suba nuevos videos.